Música Jovecito guacolote, jovecito guacolote, ya se lo van a llevar Jovecito guacolote, jovecito guacolote, ya se lo van a llevar Jovecito guacolote, jovecito guacolote, ya se lo van a llevar Música Jovecito guacolote, jovecito guacolote, ya se lo van a llevar Jovecito guacolote, jovecito guacolote, ya se lo van a llevar Jovecito guacolote, jovecito guacolote, ya se lo van a llevar Música Música Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón, puedes destornar el mandil Mandilón, 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 mandilón es aquel que lo mande la Música 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 Música